¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Este día las coordenadas apuntan hacia la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Todo está listo. Ya hoy México presentó al equipo completo que va a negociar, donde quedaron definidos los roles. El día a día de la negociación será encabezado por Ken Smith, quien esta semana fue oficialmente nombrado como el jefe técnico de la negociación. Arriba de Smith estará el subsecretario Juan Carlos Baker y finalmente el último responsable de todo este proceso será desde luego el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. También Estados Unidos y Canadá ya tienen nombrados a sus jefes técnicos. En el caso de Canadá, el señor Steve Berger es el responsable, el que estará directamente como homólogo de Ken Smith, mientras que John Mell, representante adjunto en materia comercial de los Estados Unidos, será la cabeza de la negociación por parte de los norteamericanos. En dos semanas, en 14 días exactamente, Víctor, se realizará la primera reunión en Washington. Del 16 al 20 de agosto será la capital norteamericana, la sede de esta primera ronda negociadora. Posteriormente, el 10 de septiembre, que se realizará la segunda ronda, será la Ciudad de México la sede de esta negociación. Hay que subrayar que las estructuras de negociación son muy diferentes en los tres países. En el caso de México, directamente el secretario de Economía es el responsable final de la negociación. En el caso de Canadá, esta responsabilidad recae en la canciller, en la señora Krista Freeland, que será la cabeza máxima de la negociación, mientras que en los Estados Unidos será el señor Robert Lighthizer, el responsable máximo, es decir, el representante comercial de los Estados Unidos. Es decir, no será el señor Wilbur Ross, secretario de Comercio, quien encabece la negociación, sino que Lighthizer va a reportar directamente al Congreso y a la Casa Blanca. Esto le da una cierta complejidad a la negociación, porque es como si tuviésemos hablando diferentes niveles con diferentes responsabilidades. La idea es que en la próxima reunión del 16 de agosto en Washington, se defina con claridad cuál va a ser la mecánica y se preparen las siguientes rondas. No quiere decir que solo se va a trabajar una semana al mes cuando se realice la ronda. La negociación va a darse de manera continua a lo largo de todo el tiempo. Sin embargo, será en las rondas aproximadamente una semana por mes cuando entren los responsables máximos y será entonces cuando se entre a definiciones respecto a los puntos en donde hay acuerdo y aquellos que definirán desacuerdos y que probablemente se dejen para la parte final de esta negociación. Así que ya muy próximos, dos semanas escasas para que la renegociación del TLC de NAPTA se convierta ya en una realidad. Estas son las coordenadas del día de hoy, Víctor. Muy buenas tardes. Gracias, Enrique.